...de su carita triste, de que sabe que no tuvo una buena acción. Y ahora Jana Komskova, la checa, es la que viene a participar. Así es, viene de la motivación de haber ganado ya la maría de duelo en la prueba de salto y para iniciar su producción de liga de equilibrio con una entrada sencilla, ya que fue lo que vimos, los saltos gimnásticos amplios, bien realizados. Repáramos para hacer elementos acrobáticos ahora, como este espletín, como tapa extendida, sin titubeos, bien recepcionados al final, algunos elementos holográficos espejidos en una pierna. Nuevamente realizado un fío, pero al frente, a una distancia, colocándose el edificio de la liga. para hacer este volatil frente, con un disturbio muy ligero, hasta vueltárabe. Tiene un motor lateral ahora, donde sí, tiene una falla grande, no logra controlar, cae de la viga, inclusive ya lo toma ya con filosofía. Sí, pues ya, ¿qué puedes hacer? Hizo todos los esfuerzos del mundo para evitar caer, pero al final, pues ya, no, no pudo mantener el equilibrio, y vino a hacer caer. Así es, irá bastante bien, mentalmente se le presenta esta caída. Como sube a la liga, terminar la rutina, lo mejor posible. La salida de gota de frente, con un giro, bastante carpada, pero bueno, está contenta. Justamente, como comenta, no pudo hacer más. Y aquí lo vemos, parecía que había aterrizado correctamente, que no tenía mayor problema, y ahí no es el cambio de pies, cuando ya no puede. Pues ya, ni modo, vámonos hacia abajo. Pues sí. Aquí vamos a esta salida, bastante carpada, como les comentaba. Ahí quedó un poquito lastimado, la calificación de llama, Luciana Komskova.